Uno de mis regresos a la patria fue da por 1965, finales del 64. Estaba Ilía en el gobierno y yo tenía la misión de negociar el regreso del general. Me había autorizado para que negociara un posible acuerdo con el gobierno de Ilía para que se produjera el retorno negociado, por supuesto. Ahí hay documentos que ya los he mostrado en algún video y que si se ofreciera, porque hay alguno que tenga sus razonables y naturales dudas, no hay ningún inconveniente en mostrarlo. Pero claro, mientras yo realizaba esa tarea dura, difícil, sin muchas posibilidades de éxito, me encuentro con un hombre que haríamos un impacto pequeño en ese momento de la resistencia allá en el país. Y fue encontrarme con Alejandro Olmos y sacar un diario Palabra Argentina. Acá voy a contar la historia. Conocí a Alejandro Olmos en una oficina lúgubre en la calle Sarmiento, casi esquina Callao. Alejandro Olmos fue un enorme periodista argentino, pero además fue amigo, fue un amigo mío. Me lo presentó ese día el general Tanco. El general Tanco, teníamos una oficina nosotros de una publicidad en la calle Passeur, en el 11. Y entonces estábamos con la idea de hacer alguna cosa, porque estaba Ilía en el gobierno, estaba todo cerrado con respeto al peronismo, empapelado todo Buenos Aires con la foto de Susana Valle, me acuerdo, y Leonidas Sadi. Increíble. Qué tiempo. Por eso cuando algunos me dicen, usted falta no sé cuántos años de la patria, si supieran las veces que he vuelto y las cosas que he hecho. Esta es una parte de eso. Como digo, conocí a Alejandro Olmos que tenía, había tenido un diario y había fracasado, como todo diario peronista, en la época de la dictadura, se lo habían cerrado y lo habían encarcelado a Alejandro. Quebrado, lo encuentro quebrado al hombre, y yo hacía poco tiempo que había llegado a Buenos Aires, 64, 1964, fines de 1964, y como una iluminación, me dijo Olmos, me dijo, dice, estoy luchando para ver cómo sacamos este diario, que me contó la idea de poner un diario peronista. Le escribo al general y le digo que íbamos a sacar un diario peronista. y cuando le digo a Olmos que íbamos a sacar el diario, me dijo, ¿cómo si no tengo un peso? Yo pongo la plata, le dije. Yo llevaba unos pocos ahorros, creo que unos 8, o 10 mil dólares, nada más, después de haberme matado, como siempre. Dije, lo pongo, lo pongo, yo lo pongo. Reynoso, ¿usted cree? El chico, sí, cuente conmigo. En cuestión de una semana teníamos oficinas. El gallego Figueroa, una eminencia que fue el hombre que le estructuró los planes quinquenales al general, o sea, un hombre que había sido un funcionario del gobierno español de Primo de Rivera, o sea, no era un cualquier cosa. El gallego Figueroa, que le llamábamos nosotros, nos cedió una casona. Estoy recordando, porque estoy haciendo recuerdo, una persona cerca de la avenida Santa Fe y Escuénaga, una vieja casona. Cuando le planteamos con el general Tanco que queríamos por un diario, me dijo, tome la llave, así de simple, fue a... y nos dio la llave. Y fuimos a verlo a... a Olmos y le dije, acá tengo la llave de donde va a ser la redacción del diario. Empiece a juntar la gente. No lo podía creer. Lloró. Lloró Alejandro Olmos de la emoción. Pero el papel, las máquinas, vamos a arreglarlo. Yo tenía un amigo en Diario del Mundo y lo fui a ver y le dije, mira, necesito que me hagas una gauchada, que necesito. Vamos a sacar un diario. Peronista el muchacho. Necesitamos papel. Y bueno, algo voy a rascar, me dijo, voy a ver cómo hago. Nos dio papel, un gordito que perdió su nombre. Peronista, muerte. Era el director del diario El Mundo. Conseguimos en barracas en los talleres del diario inglés. Un diario inglés que salía de Buenos Aires, no me acuerdo de este momento. Y ahí imprimíamos, ahí trabajábamos y imprimíamos. Y sacamos el diario Palabra Argentina en tabloide. En cuestión de tres semanas estaba el diario en la calle. ¿Quiénes estaban en el diario? No les voy a nombrar muchos porque muchos se me han perdido los nombres. Pero le voy a nombrar uno nomás para que vean la referencia. Arturo Jauretche. Arturo Jauretche escribía en nuestro diario. Pero más que escribía en el diario Jauretche era invalorables las charlas que teníamos en las nochecitas en el hall de la casa porque los talleres o sea la redacción estaba en el fondo. Me acuerdo. Conseguimos 60 máquinas de escribir. No sé de dónde cayeron. Alguien cayó y me dijo tengo una orden de 60 máquinas y trajimos las máquinas. Trajimos como 15 máquinas de escribir para los muchachos que venían gratis los periodistas. y fíjense vienen en tropel los recuerdos y sacamos cuando justamente había llegado una visita importante a la Argentina que era la visita del general de Gol. Sacamos palabra argentina y estuvimos tres meses y pico cuatro meses en la calle y hasta que se me acabó la plata. Se me acabó hasta el último centavo. Llegué para empezar a instalarme en Argentina en 1964 y la primer patriada que me enganché fue Contanco, Jauretche, Landajo, qué sé yo cuánta gente, no me acuerdo ahora sí noto los años, se me han borrado los recuerdos. Pero no tanto como para no recordar las cosas importantes que se pudieron hacer y que se hicieron a fuerza de grandes sacrificios. Nos ahogó, nos ahogó el silencio porque se me acabó la plata. Pero volvimos a poner en la calle el diario Palabra Argentina con ese gran gigante que fue Alejandro Olmos, un compañero entrañable en ese tiempo, el general Tanco y todo un montón de periodistas y muchos de esos amigos que estarán por ahí dando vuelta a lo mejor o a lo mejor ya se fueron y que hicieron posible esta aventura. Es un recuerdo más de que la vejez no todavía nos permite que no se hayan disparado de la memoria. ¡Gracias! Gracias por ver el video